¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos. Hoy, martes, 6 de la tarde, como siempre, arrancamos con esta semana maravillosa. Es decir, concurso de niños que vienen a participar y a aprender con nosotros de nuestro Lunasimi. ¡Buenas tardes, Iris! Me encanta. Hoy día los dos estamos de amarillo, de Hiyu. Estamos muy contentos. ¿Dónde está nuestro Sahra? No sé de qué color ha venido. ¿Hiyu Manta Pachazca? Si estamos de amarillo, de repente amarillo. A ver, ayuden a llamar al Sahra... ¡Ay! ¿Qué hace el Sahra en bicicleta? ¡Saflacha! Ya sé por qué viene en bicicleta. Mira, montando. ¡Qué bonito! Porque justamente este es el premio para esta semana. Que cualquiera de los tres participantes se puede llevar una bicicleta completamente nueva. Ahí está, cero kilómetros. Guille, ya ha venido del mismo color de nosotros. Amarillo también. En Hiyu, Hiyu Manta. Ahí está. Kirsten, Mariano y María Fernanda, los Huarmacuna de Tipanacuc de esta semana. Les cuento que el ganador o la ganadora se va a llevar esta hermosa bicicleta. Pregunta importantísima, chicos. ¿Los tres manejan bicicleta? ¿Maria Fernanda? Sí. ¿Mariano? Sí. ¿Y Kirsten? Ah, perfecto. Entonces ya no hay problema. Van a poder, además van a poder manejar esta hasta los 30 años, ¿sabes? Porque es grandota. Muy bien. Yo no sé si llevo el suelo ahí. Pero por favor, Sahra, llévala con cuidado. Guárdala porque después te vayas a caer. No te vayas a caer, mía. No te vayas a caer, Sahra. Vamos a mi chispaña. Es para el premio. ¡Ay, todo se cayó! Sacrita, cuida la bicicleta. Imagina que además de la bicicleta se van a llevar grandes premios. También gracias a las marcas que nos están acompañando en esta temporada. Kirsten, ¿cómo estás hoy día con esa hermosa sonrisa? Que desde ayer nos muestras en Televisión Nacional. ¿Cómo estás? Cusa. Cusa. ¡Ay, me encanta! Marianito, ¿y tú cómo estás para hoy día? Imagina llamarín y achu. Jautu. Jauca. Jauca. ¡Eso! El día de ayer estaba Jaucá. Ya nos dijo, tranquilo. Y ahora también está Jauca y ya está intentando decirlo en quechua. Bien, Mariano. Muy bien, Mariano. Y María Fernanda, ¿tú cómo te encuentras? Ayimbia. Ayimbia. Muy bien. Cada uno se ha aprendido su forma de responder al estado de ánimo. Y qué bien lo están haciendo. Miren qué bonito polo, gracias a nuestros amigos de New Athletic. Ya sabemos que es marca líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Mira qué bonito polo deportivo para salir a correr y las zapatillas en el modelo urbano que evidentemente pintan lindísimo en cualquier look. Totalmente, hay colores bellísimos para este verano. Sahrita, ¿me lo guardas por favor? Porque siento que es de mi talla. Hoy sí, por favor. Para mi colección. Pero puede ser también para cualquiera de los que participen desde casa. Así que no se olviden de llamarnos, escribir por el Facebook Live. Atentos y atentas porque en cualquier momento podemos jugar con ustedes. Es momento de presentar a nuestro maestro y guía, al gran sabio del programa, nuestro querido Yacha. Muy buenas tardes, Yacha. Aligliachu. Aligliam. Aligliachu. 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 Así es. Y el Yachach también quiere empezar la competencia de este día junto al calorcito que nos acompaña en este día. Como contentos. Asi es. Muy bien. Vamos a aprender algo porque antes de jugar hay que recibir ciertas lecciones que nuestro querido Yachach nos tiene preparados. Muy bien. Hoy día vamos a hacer un poquito de explicación acerca de la formación de los números posteriores al número 10 Y para esto vamos a hacer el uso de dos sufijos Presten atención Cuando el número termina en consonante Se va a agregar el sufijo NIYU Y cuando el número termina en vocal Se agrega YU Esa regla es permanente para todos los números que podamos tener en el quechua No se olviden, consonante NIYU Vocal YU Creo que está súper clara la indicación Igual los chicos nos han demostrado que ya conocen bastante los números ayer en el Izca y Izca y Manta Pero vamos a hacer una revisión Kirsten, ¿tú recuerdas o puedes formular cómo se diría 13 en quechua? Eh, chunca, kimsa Mira, mira la regla, aplica la regla Cuando termine en vocal, le agregas el... Kimsa YU ¡Muy bien! Muy bien Si acaba en vocal, le agregamos YU Si acaba en consonante como en esta que está la K, agregamos NIYU Así es, a ver, vamos a ver qué tal lo hace Mariano Mariano, ¿cómo diríamos... a ver... sí, 15 Chunca, pijayu ¡También! ¡Excelente! Y María Fernanda, para ti, 18 ¿Cómo se diría? Mmm... Sí, chunca... Chunca, pijayu No, acuérdate, vuelve a repetir, chunca... Chunca, puzay Niyu ¡Claro! Porque acaba ¡Muy bien! Porque terminaba en vocal, en consonante Acaba en consonante, puzay, entonces le agregamos el Niyu Me encanta cómo forman los números a partir del 11 Y esto recién es la primera parte Todavía tenemos muchos días más para seguir familiarizándonos Y muy bien, me parece que yo ya quiero ver la competencia de este día Divirtiéndonos, pasándolo muy bien, pero antes vamos a ver el puntaje acumulado ¡Ajá! ¡Hasta el momento! A ver, ¿cómo están nuestros Atipanacuzcuna? Porque Kirsten ya tiene 90 puntos Al igual que Mariano Y María Fernanda toma la delantera con 150 puntos ¡Ay, ay, ay, ay! Pero cualquier cosa puede ocurrir El día de hoy no llegamos ni siquiera a mitad de semana Así que todo está por jugarse Recuerden que María Fernanda es muy buena en este juego, en el Izca y Izca y Manta Así que Mariano, Kirsten, no pierdan la oportunidad de agregar cada uno de los pares Gracias Vamos a ver Vamos a darles 20 segundos, evidentemente, para que vean Tenemos 20 casilleros el día de hoy Así que van a tener justamente 20 segundos, Izca y Chunca Para poder acordarse la mayor cantidad de pares Totalmente, chicos 100 puntos en juego Entonces vamos a verlo a la cuenta de Kimsa ¡Izca! ¡Ju! ¡Jayari! Vamos y memoricemos los pares Veo hoy un camote, veo ají Varón, mujer, algodón Árbol Cactus Alga Guarango también, ¿no? ¡Qué rico camote! Un camotito A ver, acuérdense los pares Miren dónde están Se acabó el tiempo Y vamos a ver quién empieza Yo sugeriría que empiece jugando Quien se da una vuelta en su sitio y toque la botoneta ¡Ay! Fue Mariano, fue Mariano Kirsten tocó primero Pero no se ha dejado la vuelta Él hizo al revés Vamos, Mariano Empiezas tú a jugar Así que mucha concentración ¡Jayari! Ya Tawa y Chunca Tawayug Y Chunca Tawayug 14 Vamos a ver si es 4 y 14 A ver ¡Ay! ¡Manas! ¡Manas! ¡Taita, ya, taita! Pero esto apenas es el comienzo Tranquilo, Mariano Es verdad María Fernanda, es tu turno Ori, Marí y Camuy ¿Cuál es el primer par que eliges? Pichka y 17 5 y Chunca Janchisniu ¿No? 17 Chunca Janchisniu Warma, Chay Pichu Kachkan ¡Ari! Y justamente, ustedes que son niños En quechua se les diría Warma Warma es niño o niña Y si le agregamos Kuna El sufijo Kuna Sería como estar diciéndolo en plural Warma Kuna Niños o niñas Que es como se llama esta semana, ¿no? Warma Kuna Tipanaku Así es Warma Kuna Tipanaku Y ya vamos desmembrando la palabra de la semana Continuamos, María Fernanda Siguiente par Grimarica, muy Chunca y... 10 y... Chunca Juchniu Niños Bien Juchniuj, ¿no? 11 María Fernanda nos dice Chunca Juchniuj 11 Y Chunca Apichu Chay Pichata Apichu, qué rico Apichu es Camote Camote Cusallang Continuamos Iskai 2 y... 15 A ver, intentamos Acordate que 5 es Pichja Chunca Apichu Chay Cuando termine en vocal Yuj Eso, ya lo dijo Chunca Apichu Yuj María Fernanda Cusa Muy bien 15 Muy bien Ajá 15 y... Iskai 2 2 para María Fernanda Yuju Arín Jai Pín Taita Lai Taita Mamaya y Mama Yuyu Alga Yuyu Alga Continuamos Vamos María Fernanda Lo estás haciendo Cusa Pusa Y... 8 y... Iskai Chunca 20 Nos dice María Fernanda Cusa Y... ¿Vamos María y Mama? Ahora diríamos Cómo lo está haciendo Recontra Cusa Cactus Sankai es Cactus Vayamos memorizando Niños Ya saben que estas palabras Se van a presentar En los siguientes juegos Ya sea para hablarlo Deletrearlo Escribirlo O formar las palabras 4 pares Ya va María Fernanda Ayer su récord fue Corríjame producción 6 O 7 Al final creo que hizo 7 Claro Porque terminó Haciendo el tablero Completo Vamos a ver si lo logra ¿Va cuándo? Vamos María Fernanda Y María Camuy Te escuchamos Tawa y Susta 4 y 6 Para María Fernanda Chaychu Manachu Y Mainam Uchu Manamana Manamayinchu Pero lo has hecho Recontra Cusa Ahora le he visto a Kirsten Ahí aguantando pacientemente Su oportunidad Porque ahora le toca su turno Han revelado algunas imágenes Vamos a ver con cuál va Adelante Kirsten Mira pone su posición así De reflexión Vamos Kirsten 1 Y Chunca Iscai Niyu Muy bien Muy bien 1 y 12 1 y 12 Juk Y Chunca Iscai Niyu Allí Sacha Árbol Sacha Árbol Mariano Kirsten María Fernanda Vamos aprendiendo las palabras Porque ustedes saben que después Vendrán en los siguientes juegos Vamos Kirsten Siguiente par Tawa Tawa 4 Y Chungka Is Chungka Is No Chungka Kimsa Niyu Kimsa Yuj Porque acaba en A ¿Te acuerdas? Y con la consonante Perdón Con la vocal Acaba en Yuj Muy bien Entonces será 4 Y 13 Y 13 Muy bien Vamos a ver 4 y 13 Tawa Y Chungka Kimsa A ver si es Ahí Manan Manan Pero avanzaste con un primer par Y eso es bueno y positivo Además porque ha develado otras imágenes Por supuesto Imágenes que podría Aprovecharlo Mariano Mariano Grimarica Muy Uyarica Muy Tawa Y Chungka Isjomni Taita Yaita 4 y 19 Me sorprende Mariano Uchu Ari Qué rico También el ají Para quienes les gusta Uchu ¿Sabes qué es en español? Uchu Ají Eso Ají Vamos Mariano Con uno más Trimarica Muy Uyarico Y kiku 15 3 y 3 y 6 Para Mariano Chaipichu Cachcangman Y Mainara Javai Kuzun Jari Manamana Manamayichu Manamayichu Manamana Pero muy bien Mariano Avanzaste con un primer par Y eso es positivo Vamos a ver qué tal le va María Fernanda Adelante Jaiari Isjom 9 Tú puedes hacerlo Vamos Chunca Susta Susta Ah sí Muy bien 9 y 6 Vamos a ver si es 9 y 6 Warmi Manamayichu No era Taita El 6 como que les guste ¿No? Acá vendría un consejo importante Para los 3 chicos Y es Vayamos a otros números Estamos regresando siempre Al 6 Que hemos utilizado Vayamos Está el 18 Está el 16 Que quizás puedan develar Alguna imagen que necesitemos A ver Kirsten Vamos contigo Apliquemos El consejo Que nos acaba de dar El tío Guille Y Marica Te escuchamos Kirsten 15 Y Isjom 3 y 9 Para Kirsten Hawaikusun Má Chaipichu Cachcán Manjari Géneros diferentes Manamana Oportunidad para Mariano Mariano Vamos rápidamente Con tu par Hayari 15 Y Chunca Suctayu Muy bien 3 y 16 Justamente me hizo caso Se fue a otra imagen Vamos a ver el 3 Vamos a ver el 3 y el 16 3 y 16 No, 16 dijo 6 Alé Mira que la producción Tras todo ahí de sabotear Pero hizo muy bien 3 y 16 Jari Caballero Joven Varón Varón Jari es varón Muy bien Vamos Mariano Ahora la oportunidad Para un siguiente par Jaiari Janchis Y Chunca Puzarnillo Muy bien 7 y 18 Vamos a ver si es 7 y 18 Anamayinchu Pero Pero La hemos visto Así es Ya Acaban de revelar Los pares Má 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 Miren la sonrisa De María Fernanda En estos momentos Está disfrutando Que ya acabó el tablero Ya Totalmente Pero nada más No vaya a ser Que los nervios Jueguen una mala pasada María Fernanda Te escuchamos Tranquila 6 y 6 y Y 18 Chunca Puzarnillo Bien Bien dicho 6 y 18 Guaran Amigo Cusallana Ayinpunin Guarancu Es Guaranco Guaranco Algarrobo 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 Guaranco Algarrobo Vamos María Fernanda 9 y 13 9 y 13 Para María Fernanda Guaranco Guaranco Acabó el tablero Nuevamente Entonces si al varón Se le dice Hari A la mujer Se le dice Guaranco Así es Cusallana Vamos María Fernanda Para terminar 7 es No se que puedes Chunca Tawayu Bien Chunca Tawayu 7 ¿Y 7 qué? En quechua 7 en quechua Memoria Bien Yuyari Yuyari Memoria Memoria Utku Algodón Algodón Utku Muy bien chicos Vamos a dejarles un ratito más la imagen Para que vayan acordados de estas palabras Recuérdenlas Pero nosotros desde casa Vamos a ver el puntaje acumulado Hasta este momento Hoy martes Porque Kirsten ya tiene 100 puntos Taita Yaitaita Mariano sube a 110 puntos Y Máster lidera con 220 Pero queda mucho por jugar Mucho puntaje por acumular Así que no se vayan a mover Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí en Juclias Paya Chaico Te muestra cuña Amacuyón Kichichu Chaya Chaya Yoyoyó Oh Yoyoyó Oh Yoyoyó Oh Yoyoyó Oh Yoyoyó Oh Yoyoyó Yoyoyó Es tu cuerpo de pera Pien mulata con pelo de huella Por mi madre que te acomodera Haré como quiero la primera Tu caca, tu caca, tu caca, tu caca, tu caca, tu carita Tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cuerpo Estamos de vuelta aquí en Bug Jazz Payacha Con unos niños maravillosos que nos acompañan Esta semana que es la semana Huarmacuna-Tipanacuy Donde ellas nos demuestran todo su talento Y además aprenden jugando con nosotros Así es, totalmente de acuerdo Y en esta semana de unión familiar En estas navidades, en estas fiestas Justamente, a ver si producción me ayuda a ponchar El arbolito que tenemos aquí Justamente con frases muy bonitas Para de repente saludar en estas fiestas Aquí tenemos por ejemplo el Jucliahuacuy Unión, Navidad Pachapi, Cuciricuy Feliz Navidad, Calpachay, Fortaleza, Cuyay, Amor Y es lo que queremos también, mucho Cuyay Navidad entonces para repetir Navidad sería Pachapi, Cuciriscuy Así es Qué bonito Familia, Ay, Yu, Iñi, Fe, Cucircuy Felicidad, ¿no? Amor, Cuyay Qué bonito detalle de la producción Acompañarnos también con este lindo árbol Con este lindo pesebre Totalmente Y tantas cosas que celebrar en estas fiestas Que hay que unirnos más que nunca Pero así como nos unimos Hay que separarnos por momentos, Iris Amaya, Guille Es momento de separarnos para jugar Pero con el ritmo Que la producción está preparado Ajá ¿Qué ritmo será? Sahra, acompáñame A, A, A Taita, Lai, Taita Vamos, Iris Vamos, Iñi Vamos, Iñi Vamos, Iñi Vamos, Iñi Sacra, Lai, vamos, eso Salude, vamos Lai, 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 Lai Sacra, a la cámara Sacra, Hawaikusu Sacra, no me dejes sola Eso fue un Sacra No me ha faltado de Sacra Un saludo y todo nuestro Zunju Para Edson Evans Que por cierto vive en Comas Él es el culpable De ponernos sus ritmos más bonitos Aquí en Puclias Paya Oye, ¿es necesario dar hasta dirección Mi muchacho? Su club de fans Pronto debería un club de fans Para nuestro querido Edson Muy bien Ahora estamos listos para jugar Pero siempre hay que hacer el repaso De la chajala El cual Kirsten, Mariano y María Fernanda Nos han demostrado que ya lo saben Pero igual hay que hacerlo Lo pongamos en la pantalla de la chajala Porque cada uno me leerá Una de las líneas ¿No? Donde está el alfabeto en Quechua Por favor producción En pantalla de la chajala Muchísimas gracias Para que cada uno me diga Kirsten, por favor La primera fila Muy bien leído Nuestro querido Mariano La segunda Yamanayapajá Cusa Y nuestra querida María Fernanda Para cerrar No hay nada que hacer Que estamos listos Para que mañana No aparezca en pantalla la chajala Y lo digan de memoria ¿Verdad? Ahí está Kirsten, Mariano y María Fernanda Me dan la confirmación Mañana no haya chajala en pantalla Y ellos lo repetirán de memoria Yo diré el orden Para que estén aprendidos completamente Así es Y aceptan el reto ¿Verdad? Vamos a pedirle nuestro Sahra Misajrita Sahra Chaita Hayarikusa Para que nos pueda traer el Quero Pero que también vaya en el ritmo Que habían puesto Nuestro querido Echo Música ¡Peso! Por favor Producción Ahí está Uy pero mira como lleva el Quero Hasta el Quero baila Hasta el Quero baila Me encanta Como lo decimos Costa, Sierra y Selva Unidos con la música Si el Quero hablara Creo que empieza Mariano Porque se ha quedado por ahí el Quero Y mira Mariano no se queda Él también está al ritmo Sí Mariano Ahí está Quinsa Muy bien Quinsa Kipokunata Urjurum Vamos a ver A ver por favor Kirsten Oh Kirsten Pusa Chusa Chusa Kipokunata Urjurum Vamos a ver ahora Que tal le va María Fernanda Muy bien Kiskay Kipokunata Entonces vamos a pedir Con este ritmo tan pegajoso Mariano Jamu y Caimán Eso Eso Ahí está Lo hizo rapidito Pero lo hizo Cuatro pasos distintos Vino con mucha energía Se siente Se nota Muy bien Querido Mariano ¿Listo? Sí Muy bien Ari ¿Te gusta la música peruana Mariano? Porque te han notado ahí Que te movían los hombros Los pies Qué bonito Eso Hay que cultivar Nuestra música Nuestras costumbres Y muy bien Mariano Vamos a jugar Totalmente Desde muy pequeños A ver Kirsten María Fernanda Guille Muy fuerte Me van a acompañar Con el conteo regresivo Pero recuerden Antes chicos Que a cada uno Se les va a dar 40 segundos Para que puedan deletrear La mayor cantidad de palabras Que puedan en quechua Yo voy a repetir dos veces Cada palabra en quechua Y si es que hiciera falta Tío Guille Lo va a repetir Por una tercera vez Ya saben Que si consideran Que la palabra en quechua Es de difícil Deletrear Entonces me dirán Paso Pueden pasar solo una vez Una sola palabra Vamos entonces Ahora sí Acompáñenme Quintza Iskai Juk Jallari Marja Marja Maraja Yanta Yanta Ya Anaka Yanta Ya Ya Anata Tuspa Tuspa Tausa Paa Curpa Curpa Caurapa Chijulu Chijulu Chau Chihuyu Chau 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 Tiene que pasar Muy bien Guayaja 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 Pero lo había hecho Súper bien ¿Cuántos puntos hizo? Aplausos Porque ha logrado 40 puntos Mariano Mamaya y mamá Es oportunidad Es que María Fernanda Nos deleite con el baile Hasta la tiana Ajá Música Eso María Fernanda Bien María Fernanda Cusa Cusa Pero a ellos le ponen un tiktok Y ahí se hacen los pasos En nuestra música Muy bien María Fernanda Eso es muy cierto Para una musiquita Una danza peruana No creo que estén haciendo Coreografías de reggaetón Espero Muy bien Vamos entonces Vamos por favor A jugar con nuestra querida Tía Iris Ajá Cuyasjai Se dice Cuyasjai Muy bien Ahora vamos Kinsa Isca Ku Hayari Liantu Liantu Ya A Na Ta U Calma Calma K-A Ya Ma A Kaira Kaira K-A Ya Ra A Runtu Runtu Ra U Na Ta U Uskulu Uskulu Otra Siguiente Ah Repito Uskuyu Uskulu 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 Ya U Eso Lo hizo Se acabó con el tiempo Aplausos María Fernanda Bien Le explico a María Fernanda Por qué yo no podía decir otra Porque tenías que equivocarte Para que yo te vuelva a repetir Pero igual lo hiciste súper bien Así que ha logrado 50 puntos María Fernanda Kusayaña Me encanta porque cuando hacen tantos puntos La tía Iris está feliz Por supuesto Manténganme así de feliz Chicos Ahora sí Música Para Kirsten Eso Kirsten Ey 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 Eso Qué linda Vamos entonces ahora sí A jugar con nuestra querida Kirsten Kusayaña Acompáñenme Ahora les toca a ustedes Cuenta regresiva Kimsa Iskai Juk Hayari Pukyu Pukyu Uka Pukyu Paso Pasas Jaima Jaima Jaayama Bien Guaita Guaita Hayata Punku Punku Pau 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 Nacau Wilapi Wailapai Wailapai Japsang Japsang Ja Sa Japsang 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 Pasa Sa Ja Pasa Ay mira mira lo que te faltó Por una na Por una no para acabar la palabra pero hecho Igual merece un fuerte aplauso Kirsten ha logrado 50 puntos Muy bien Uy no pero regresas con ese baile Ah no ah Porque hasta los camarógrafos bailan hoy ah Ey ahí Toma Ahí ya está Toma 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 Ahí está Qué lindo Taita Caiteja Tu subicachibanku Lo que pasa es que he venido comiendo mi panetón unión Eso Porque ustedes sabían en casa que hay un panetón fortificado con hierro Ese que te hace bailar como iris Bueno este y otros productos saludables y nutritivos llegan gracias a nuestros amigos De Unión Una marca paruana que nutre a las familias desde 1929 Ahí está juntos vivamos la unión de la navidad Unión saludable por naturaleza Ahí está desde 1929 La época en que Zahra comía el panetón Unión Así es La gente lo sabe pero el Zahra tiene años Siempre joven Claro Siempre bailarín Claro El baile es importante chicos Ahí está Mira Ustedes piensan que tienen 16, 18 años pero el Zahra tiene centenas de años detrás Vamos entonces a ver el siguiente juego Pero vamos a aprender algo más con nuestro querido Yacha que nos tiene preparado Muy bien, muy bien niños Hoy día para ustedes vamos a hacerles, vamos a presentarles el uso de los pronombres Ahí tienen en pantalla los tres primeros que están en modo singular Yucha, Ham y Pai El Yucha es el primer pronombre, primera persona, el equivalente de Yo, del español Luego tenemos el Ham y luego el Pai De estos mismos pronombres nacen los pronombres en plural que tenemos aquí Los dos primeros son la primera persona que en el quechua es diferente que en el castellano Porque hay dos tipos de nosotros Lo vamos a explicar luego Pero los siguientes tienen Ham Kuna y Pai Kuna Es el plural de tú y de él o de ella Entonces ya se habrán dado cuenta que Kuna es el pluralizador Eso lo van a utilizar para todas las demás palabras Los que hayan visto hoy día en el tablero pueden pluralizarlos con este sufijo que es el Kuna Bien, los dos primeros, Nyu Hanchik y Nyu Haiku La diferencia de ellos es Por ejemplo, cuando ustedes hablan entre ustedes, entre los niños que están enfrente Dicen Nyu Haiku, los niños Y nos excluyen al resto que estamos acá en el salón A Yigiri, a los camarógrafos y a todos los demás En cambio, cuando dices Nyu Hanchik Estamos en este día grabando el programa Se refiere a todos, sin excepción Esa es la diferencia del uso de nosotros en quechua Ay, qué bonito Y justamente niños, les cuento que aquí en TV Perú Tenemos también un programa informativo Donde se da las noticias en quechua Cuyo nombre es Nyu Hanchik Nyu Hanchik porque incluye a todos, ¿no? Todas las culturas Estamos hermanadas en ese nombre Así que ya sabemos los pronombres Es cuestión de repasarlos Es información que estamos aprendiendo en el programa Pero la usaremos también en los siguientes juegos Porque justamente se viene un juego Donde quizás no toque alguno de los pronombres Inclusivos, exclusivos O los que ya hemos visto Porque es el famoso y conocido Arma la oración Juego que estoy seguro que ustedes ya lo han visto en casa Hay que estar muy atentos y atentas A completar la oración en español Que es la oración lógica Con ella podrán traducir al quechua Siempre y cuando estén atentos a los colores Que estén en pantalla Por supuesto, claro que sí Porque aprender un idioma no solamente es saber el vocabulario Sino también es armar frases y conceptos Y ahora vamos a empezar armando frases Y para ello tenemos una ayudita Que son los colores Significa que si en el color azul Encuentran una palabra del español Entonces en el azul del quechua También irá su traducción al quechua Vamos a resolver este ejemplo en español A ver, vamos a ver En español sería Ustedes llevan un Podría ser paquete Porque un puente no creo que puedan llevar Y lo demás está en plural Así que vamos a ver Ustedes llevan un paquete al ¿A dónde llevarían? Al casa no puede ser Al canasta, al madera no puede ser Al puente, ¿no? Ahí está Podrían llevar Al puente sí pueden llevar un paquete Pero un puente no pueden llevar al paquete Eso está claro No hay forma Y en quechua, como les decía Si paquete en el español está en el azul Entonces nos iremos En este caso empieza con rojo Puente era rojo Entonces en quechua, ¿cómo sería? Jancuna, chaca Chaca, ¿no? ¡Eso! Chaca Y si paquete era azul Entonces paquete en quechua Jipita Jipita Bien, chicos Jipita, muy bien Muy bien lo han hecho Recuerden que tienen que leer todo Jancuna, chacama Jipita, apankichi Muy bien Es importante, chicos Que armen muy bien la oración del español Porque si la oración en el español Si la lógica está correcta Significa que la oración del quechua También va a estar muy bien Y recuerden que nosotros lo hemos hecho ahorita Tranquilos, sosegados Pero ustedes van a tener 30 segundos Para armar esa oración Así que estén muy atentos y atentas Para jugar ¿Quién empieza jugando? Quien toque la botonera Muy rápida María Fernanda Vamos entonces a comenzar con ella Lista, preparada María Fernanda Lista, bien Entonces Jallari María Fernanda 30 segundos Vamos En la primera, la azul Tienes que leer la oración Nosotros miramos las Nosotros miramos las casas Cuasi Ya De mí De mi De mi Pueblo Muy bien Ahora vamos en quechua Este Ay, el tiempo María Fernanda Por eso dijimos Aprovechen Porque solo hay 30 segundos Para ordenar la oración en español Y después traducir Igual lo habías hecho muy bien Exacto Lo habías hecho perfecto en el español Solo faltaba traducir Así es Entonces igual Vamos a hacer una práctica de la lectura Tanto en el español Tanto en el español como en quechua A ver María Fernanda Léelo en español Y también en quechua Nosotros miramos las casas De mi pueblo Ajá ¿En quechua? Ñu Ñu Muy bien Muy bien Una regla que creo que no la hemos mencionado Pero que es importante Y lo acabas de hacer muy bien María Fernanda Es que mayormente la acentuación En la fonética Al pronunciar las palabras No va al final La mayoría de palabras son graves ¿verdad? Así es. Entonces tratemos de nunca acentuar al final como lo has hecho ahorita muy bien, ¿no? New Haiku, Yachtaipi, Wasikunata, Hawaniku. Muy bien. Excelente. Ahora es momento de Kirsten. Kunan, Hanwampunita, kui es Haiku Kirsten. Jallari. Vamos, Kirsten. 30 segundos. Los pollos regresan del... ¿colegio? Y hay que ser una oración lógica, ¿eh? Yo no sé si van al colegio los pollitos. Vamos, otro. ¿De dónde regresarían? Otra opción. Los pollos regresan... del cerro. Puede ser. A ver. Urkul. ¡Ay! Por una palabra, Kirsten. Es que es difícil el juego. Hay que completar la oración muy rápido. Pero a ver, vamos a ver si era los animales regresaban del cerro. Porque había también un distractor, ¿no? Solo que los pollitos son tan pequeñitos que de repente difícilmente subirían al cerro. Y en un imaginario también podría ir al colegio. Podría ser, claro. Muy bien. Con tanta creatividad. Vamos entonces a leerlo, por favor, Kirsten. Primero en español. Y luego, con la recomendación que di al leerla, en quechua. Los animales regresan del cerro. ¿Y en qué, chua? Uy, huacuna, urcumanta, cutimucu. ¡Cutimucu! ¡Muy bien! ¡Vaba, ya y vaba! ¡Taita, ya y taita! Uy, huacuna, urcumanta, cutimuncu. Lo están haciendo cusa. Vamos bien con la lectura, Guillermo. Totalmente. Ahora es la oportunidad de Mariano. Y vamos a ver qué tal le va con Arma la oración. Atento, concentrado. Recuerda que solo tienes 30 segundos. Hayari. Mi hermano busca sus perros. ¿Termina la oración? Perro pequeño. ¿Turi, turi u chui? Al, 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 jun, cunata, mas, can. Producción, ¿qué tal? ¡Ay, ay, 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 ay! Y con tiempo de sobra, le quedaron 7 segundos. ¡Mama, ya y mama! ¡Taita, ya y taita! Y esta es la primera vez que están enfrentando a este juego. A ver, cuéntanos tú cómo lo leeríamos en español, Mariano. Mi hermano busca sus perros pequeños. ¿Y en quechua? Tú, turi, turi, u chui, al, 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 jun, cunata, mas, can. ¡Mama, ya y mama! Muy bien. ¡Cusa, ya y aña! Turi, u chui, al, jun, cunata, mas, can. ¡Cusa, ya y aña, muru, y cuch, can, quichiquar, machacuna! Oye, lo han hecho súper bien, chicos. Así que vamos a ver cómo está el puntaje. A ver si las cosas han cambiado un poquito. Porque nuestra querida Kirsten ya tiene 140 puntos. Mariano sube 160 puntos. Y mapper 270. Vamos a un corte comercial. Y regresamos con mucho más en esta semana. Warma Kuna Tipanakui. Ya regresamos. Cuti Musaspuña, abacuyunkichichu, cunachaya. Deja la que fluya, siéntela en la tuya. Métele con todo el power hasta que destruya. Mapuya, ese poder que da la fuerza a tu corazón. Para llegar a lo más profundo en la meditación. Deja los problemas al pasado. Hoy un nuevo día ha comenzado. Baila, goza, con los laños que retumba. La tierra baila con el poder de la cumbia. Llega, vence el dolor. Se va de mi cuerpo, activa el motor. De mi sentimiento es una explosión. Que sale dentro de mí, de mí, de mí. ¡Cuti Musaspuña, estamos de vuelta hoy martes con nuestros tres maravillosos participantes. Kirsten, Mariano y María Fernanda, que lo vienen haciendo súper bien. Pero llegó el momento de pegar las letras. Que ya no solo es pensar, traducir cada una de las palabras, sino es también correr y encontrar las letras en cada una de las bandejas. Así es. Pero el yachach, te cuento que ha venido muy generoso. Y para el día de hoy, chicos, nos ha puesto palabras en quechua. Lo que tienen que hacer es justamente leer todas las palabras, seis palabras en quechua. Y rápidamente correr hasta la bandeja para que puedan formar esa palabra en el tablero que tienen al costado. Pero les cuento, el yachach también es riguroso en lo siguiente. Sí, muy generoso con las palabras. Pero a ver, pásate un reglón. ¡Ay, ay, ay! ¡Un reglón! Y te fregaste. Totalmente. Y chicos, formen la primera palabra hasta donde alcance su bracito nada más. No vaya a ser que se vayan a lo más alto, ¿no? Lo importante es que estén en orden y dejen el espacio, si no encontraron la palabra, correspondiente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que seis líneas tienen que haber entre cada una de las palabras. Así es. Bueno, yo creo que han estado más atentos en formar las palabras y se conocen el juego. Entonces, nos vamos de inmediato. Cuenta regresida. ¡Quinza! ¡Izcay! ¡Hook! ¡Jayari! ¡Jayari, ahora sí! Vamos a aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Un saludo a Mario Ramos desde Lambayeque. Un gran abrazo para toda su familia y gracias por estar conectado siempre con nosotros. Así es. Y también vamos a mandar todo nuestro Zunju y cariño para nuestros amigos de Apurímac. De manera especial para Luciano Tambraico desde Andahuayla. Zunju y Cotachasquí y Cuiturí. También un gran abrazo para Angelita desde Lambayeque nuevamente. Mira, nos manda un gran abrazo todo nuestro Zunju para ella. Y desde Lambayeque nos vamos hasta Cusco porque en este momento está conectada María Jiménez. Zunju y Cotachasquí y ñañay. A para Joel Cárdenas desde El Callao. Un gran abrazo para ti. Gracias por estar siempre atento al programa. Y por ahí me cuentan que Lourdes Castillo está viendo Puclas Payachay junto a su familia desde Villa María del Triunfo. Zunju y Cotachasquí y ñañay. Y voy a mandar un saludo doble para Carla López y Andrés Vega que nos están viendo siempre en vivo. Un gran saludo aquí nomás a San Miguel. Ahí, frontera con El Callao y límite también con Magdalena. Ángel García, un gran abrazo para ti. Taita yaita y tamaballa y mama viene un triple saludo para Cristian Ruiz, Maricielo Cruz y Nadia Ponce. Zunju y Cuján Cunapac. Vamos a verlo chicos, se han terminado. La palabra se quedó, se quedó. Lo siento Mariano, ya no se puede poner. A menos que el Yachach esté distraído, pon la última que pase. Ya no hay tiempo ya. Muy bien, ahí está el Yachach. Yachach querido, vamos a revisar cada una de las palabras. Y Kirsten, por favor, al lado derecho de tu pizarra, dinos cuáles encontraste y qué significan. Encontré Guarmi, que significa mujer. Bien. Y Chuspi, que significa mosca. Muy bien. Te faltó ahí dos letras más para completar la gallina. Pero bueno, 20 puntos para Kirsten. Allí ponen, Kunanyata Hawaikusun, Mariano y Maynata Charuarkun. Mariano, ¿qué tal te fue? A ti te escuchamos. La primera fue Guarmi, que es mujer. Y la segunda es Chuspi, pero me faltó la I. Ay, por una I, por una I. Diez puntos. ¡Pues a la Aña! Taita, ya y taita. María Fernanda, cuéntanos tú, ¿qué tal te fue? Puse Guarmi, que significa mujer. Y Chuspi, que significa mosca. ¡Bien! ¡20 puntos! Muy bien, chicos. Lo están haciendo súper bien. Y es que, como se habrán dado cuenta, esta temporada traemos muchos más premios. Gracias a nuestros amigos de Roncomotors, que nos trae este modelo de moto lindísima. La Venecia 125, que es una mezcla entre lo clásico e italiano. Así es, y si a ustedes también les gustaría tener su propia Ronco, entonces síganme en sus redes sociales como Roncomotors Oficial. Recuerda, Roncomotors es una marca peruana trabajando para más peruanos. China Punim, Ham Kunapas, Motoyuki Chikpi, Pavanay Kichikpa. Confío en ti. Lujapa. Ha llegado el momento, chicos y chicas, de participar con el Yachach, en el sentido que el Yachach nos va a dar las palabras para poder escribirlas. Por favor, prueben, prueben sus plumones, pongan en una esquinita ahí, no tan grande, prueben su nombre, pongan un dibujito que les guste, una carita feliz. En una esquinita, María, no tienes que esforzarte tanto. Ahí donde llegues, claro, pueden escribir de donde lleguen, chicos. Ah, no es importante que estén arriba de la pizarra. Muy bien, Kirsten ya puso su nombre, Mariano ha hecho una carita feliz. Muy bien. Ay, qué bonita firma la de cada uno, ¿ah? Yachach, cuéntenos qué palabras trajo para el día de hoy. Uy, ari, que muy Kiku. Bien, tenemos las siguientes palabras. Por favor, escriben a la altura de lo que alcanzan, no se esfuercen mucho. Y recuerden, chicos y chicas, escribir grande y legible. Así como han escrito su nombre, no podemos leerlo en pantalla. Escriban súper grande para que podamos ver sus respuestas, ¿ok? Y mirando solo sus pizarras. Así es. Muy bien. Yachach, cuéntenos, muy Kiku. Voy a dictar palabras dos veces y ustedes las van a escribir. Primera palabra, guaypacha, guaypacha. Grande las palabras, chicos. Mariano, escriban grande. No se olviden escribir grande y claro para poder leerlo. Segunda palabra, bucliaspa, bucliaspa. Es el nombre del juego. Tercera palabra, luichu, luichu. Chicos, inmensamente más grande, por favor, para que las cámaras puedan ver cómo han escrito y todos veamos sus respuestas. La tercera palabra era, luichu. Y por último, tenemos una última palabra. Aljucha, aljucha. Muy bien, hemos terminado. Dejen los plumones, por favor, ahí al costadito de la pizarra. Y vengan en el mismo orden. María Fernanda, Mariano y detrás Kirsten. Vengan ahí, sigan al Sahra. Por acá, por acá, por acá. Aljucha. Y nos sigue a María Fernanda. En el mismo orden. Para ver qué tal nos fue en las pizarras. Chicos, para mañana, si seguimos nuevamente con el juego, más grande las letras. Lo más grande posible para poder verlo. Pero vamos igual a validar en esta ocasión. Primera palabra, guaypacha. Ayinmi. Pukliaspa. Ay, 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 acá era como guaypacha. Así es. El juego se llama Pukliaspa. Incluso el programa, ¿no? Pukliaspa. Así es. Muy bien. Manamayinchu. Luwi. Ah, que era guá. Por una guá, en vez de ya. Manamayinchu. Aljucha. Es una L, le faltó alju. Así es. Manamayinchu. Manamayinchu, 10 puntos para Kirsten. ¡Usa! Vamos a ver qué tal le fue a nuestro querido. A ver, Mariano, vamos a utilizar nuestros telescopios para poder... Más grande, Mariano, para mañana. Por favor, más grande. Muy bien. Doble trabajo para nuestro yacha. Guaypacha. Manamayinchu. Guaypacha, acá dice. Pukliaspa. Sí, acá sí es. Ayinmi. Ayinmi, muy bien. Luichu. No, aquí no terminó, hizo Luich. Manamayinchu. Aljucha. Faltó aquí, y un cariño para toda la gente de la U. Y... Ayucucha. Ay, no, acá con nada. Manamayinchu, 10 puntos para nuestro querido Mariano. Eso, María Fernanda me mira muy sonriente. Vamos a ver qué tal lo hizo. Ahora mismo. Guaypacha. Guaypacha, yacha. Ayinmi. Kukliaspa. Kusa. Luichu. Luichu, mamayay, mamay. Ayinmi. Ayucucha. Uy, 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 aquí es doble L, ¿no? Ayucucha. Taita, laitaita, pero ha logrado. De los tableros. Kinsachunga, mamayay, parkun, 30 puntos. Así, chicos, así del tamaño del número de Iris, mañana tenemos que escribir, ¿ah? Por favor. Muy bien, vamos a ver el puntaje acumulado para irnos a un corte comercial. ¿Cómo están nuestros pequeños atipanacu? Porque Kirsten tiene 170 puntos. Mamá, ya y mamá, María nos sube hasta 180 puntos. Y más, se nos quiere escapar, 320. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en... Porque ya está ya, chay. Cote, pues, ajúña, ama, cuyo, un kichichu. Cote, chaya. Cada vez que yo la veo, digo, guau, guau, guau. Cuando me lo apoyan, me quedo no cao. Ra, 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 ra. Porque es la que va. La que va, porque lo mueve muy bien en la que va. Perreando y casi sacan, que es la que va. Porque lo mueve muy bien en la que va. Es la que va. A ver, te perreamo para abajo, suave más abajo, dale más. Cote, chay, chay, chay. Tu nombre en quechua. A ver. Ca, i, ra, sa, ta. Ahí nos ponemos la e que no existe en el quechua. Ta, na. Muy bien. Lo hizo súper bien. Claro. Cuando tengan que decir las otras vocales, tal cual. Se dice tal cual. Claro, por eso. Ponemos la e que no está en el achajala. Mariano, una palabra que te acuerdes del isca, isca y manta que aprendimos el día de hoy. Warma, espalda. ¿Espalda? Warma. No, Warma. ¿Ustedes qué son? Warma. Niños. Niños. Warma, niños. Niños y niñas, así es. Niño, niña, ¿no? Warma. Y si quieres decir en plural es Warma, cuna. Warma, cuna. Muy bien, que justamente estas semanas Warma, cuna, tipanacu. Así es. A ver, María Fernanda, cuéntanos. ¿Te atreverías a contar los números del 1 al 10? A ver, vamos. Y le ayudan. Y listo, María Fernanda, toma el reto. Empezamos. Chusak, chuk, iscai, kimsa, tawa, bichha, sukta, hanchis, pusak, ishung y chunka. Muy bien. Y apenas es el segundo día de aprendizaje. ¿Se acuerdan cualquiera de los tres que quiera responder las reglas? Cuando acaba en una consonante algún decimal a partir del 10, acaba en consonante, ¿qué se le agrega? Yuj. Yuj. Cuando termina en consonante. Niuj. Muy bien. Niuj, bien. ¿Y cuando acaba en vocal? Yuj. Yuj. Muy bien. Clarísimo para todos los pronombres. Igual los vamos a tener que revisar en casa y mañana recondremos. A las 6 de la tarde ustedes no se muevan de la programación de TV Perú y con ustedes hasta el día de mañana. Pajarín cama, Perú, Eiyukuna, Zuncuicu, Jampunahua. E-O-E, 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 E-O-E. Estrónica. ¡Vamos todos vamos a bailar! E-O-E, 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 E-O-E Gracias por ver el video.